¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Blipalaki y estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo tutorial y en este nuevo tutorial os voy a enseñar otro presupuesto de PC pero esta vez para un ordenador, va a ser un ordenador de oficina o como a mi me gusta llamarlo, ofimático ¿Qué quiere decir de ofimático de oficina? Bueno, pues lo que quiere decir es que es un ordenador hecho pues para cálculos es decir, para utilizar Microsoft Word, OpenOffice, Excel y un largo etc. Así que bueno, obviamente el presupuesto va a ser más bajo que el del tutorial anterior porque el del tutorial anterior pues era para videojuegos y para poder jugar a todos los videojuegos en calidad alta así que esta vez pues va a ser solo para cálculos, entonces pues va a ser mucho más elevado como podéis ver aquí más bajo, es decir, el precio es muchísimo más bajo y pues se va a mover todo en un sistema operativo de 64 bits así que va a ir muy rápido. Bueno, lo tengo todo aquí puesto porque se me ha ido antes el internet entonces me he tenido que parar el vídeo y pues para hacerlo de nuevo, pues para que no me vuelva a suceder lo mismo lo tengo todas las ventanas abiertas. Así que bueno, ¿dónde van a entrar todos los componentes? Pues va a entrar en una caja torre y gabinete como prefiráis llamarlo, llamada Traces Mars Gaming no os fíes lo de gaming, que lo de gaming esto no tiene absolutamente nada, ¿vale? Bien, pues es una caja ATX muy simple con un USB como veis aquí 3.0 y 2.0 con su botoncito de reset y de encendido o apagado con sus leds de los discos duros, etc. Así que está bastante bien de precio, 22 euros la verdad es que está muy bien, para lo que ofrece está muy bien, es que ¿qué más se puede pedir, no? Un gabinete, el más barato que he visto, así que muy bien. Bueno, hay más baratos pero no me han convencido. Pero bueno, lo bueno que tiene esta caja es que pues tiene aquí rendijas para que pueda salir el aire caliente así que eso está muy bien del procesador y aquí pues para la tarjeta gráfica que en este caso no va a tener así que bueno, ahí está. Esto está muy bien para lo del procesador, así que perfecto. Bien, vamos con lo siguiente y va a ser pues la placa base, va a ser una gigabyte H110MS2H se mueve en una arquitectura de 64 bits, solo tiene dos slots para memoria RAM pero va a ser suficiente porque la memoria máxima que soporta son 32 gigas así que está bastante bien. Un momento que no se ve, no, maldita sea, bueno, no pasa nada no se ven las fotos, ahora sí, vale, perfecto, pues voy a tener que recargarlo porque os quiero enseñar las fotos vamos a ver ahora, esto por aquí, quiero enseñaros la parte, lo que trae, ¿no? en la parte esta, pues trae unos 6 USBs, 2, 1.0, 2, 2.0 y 2, 3.0 bueno, los dos, estos de 1.0 será para el teclado y el ratón por si los tenéis por USB y si no, pues aquí tenéis estos y ya está, tiene un HDMI, tiene lo básico, es decir, tiene lo básico pues para un ordenador de oficina, por si quieres que se vea todo las letras o los cálculos en HD pues aquí tienes, pero bueno, un VGA, un DVI, lo simple, ¿vale? tiene lo básico y ya está, no sé qué más deciros, es un socket de LGA de 1151 y ya está, como veis aquí tiene todo esto, ¿veis? tiene para 4 SATA, no tiene ID parece ser, no, bueno, no pasa nada si tenéis algún disco duro ID, pues un adaptador y listo bien, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más os puedo decir de esto? pues nada más, es decir, acabo de contar lo básico y ahora vamos con el procesador, el procesador también es muy básico, es para cálculo, es decir, no voy a poneros aquí un procesador de la NASA, obviamente os voy a poner pues un Intel Celeron, Celeron, ¿vale? que es compatible con la caja, obviamente hay que mirarlo si es compatible o no y es pues como pone aquí para desktop, procesador para cálculo, ¿vale? así que bueno, ¿qué tiene este procesador? bueno, pues tiene 3,2 GHz, más que suficiente como para todo es decir, aquí está lo que trae, ¿veis? un socket H4 de 14 nanómetros, etc, 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 ¿vale? aquí tenéis las especificaciones más detalladas obviamente para una memoria pues de DDR4, ¿vale? con admite un procesador de, bueno, 64 bits, es un procesador bastante bueno para oficina, está muy muy bien y bastante bien de precio, ¿vale? bien, la memoria RAM, la memoria RAM va a ser también muy básica va a ser una Good RAM de DDR4 a la máxima velocidad, esto no lo he dicho de la placa base, perdonad, pero la placa base soporta un máximo de 1133 MHz, así que pues he pillado la más alta de 4 GB, tampoco se va a necesitar para oficina 8 GB de RAM con 4 GB de RAM vas que chutas y obviamente si en un futuro quieres añadirle pues más memoria pues te compras una igual y ya está, y ya está, ¿vale? así que bueno, ¿qué más deciros de esto? es DDR4 y aquí tenéis un poquito más los pines, etc, etc, la latencia la latencia son 15 que para mi gusto es mucho, pero bueno, no he encontrado una más baja así que no pasa nada bien, ahora, un disco duro, el disco duro pues va a ser uno muy sencillo también de un terabyte perdonad, para guardar vuestros datos, vuestros cálculos, etc, con un disco duro os basta, ¿vale? no necesitas un SSD porque un SSD es para ordenadores que necesiten mucha potencia, necesites mucha rapidez y con un ordenador de oficina pues con un HDD vas que suficiente, ¿vale? con un terabyte para que tengas instalado tu sistema operativo y si ya pues, o a lo mejor quieres uno más pequeño o puedes añadir dos esto ya me lo dejes en los comentarios si veis que es mucho o preferís poner dos, uno de 100 GB para el sistema operativo HDD HDD y otro de 500 GB pues para guardar tus cosas me lo dejes en los comentarios, esto siempre obviamente no es así siempre, a lo mejor vosotros lo veis alguna cosa mejor que otra, así que abajo en la descripción me lo decís y bueno, muy básico, ¿vale? un Toshiba básico, un terabyte bastante baratito y ahora vamos con pues algo también muy importante que es la fuente de alimentación que yo para mi gusto está muy bien, es un Aerocool muy silencioso y es de 500 W y por qué de 500 y no menos, bueno porque a mi me han enseñado que siempre tienes que irte a lo más alto en lo que se refiere a fuentes de alimentación, ¿por qué? porque la fuente de alimentación tiene que sobrarte mucho para que puedas, o sea para que te pueda durar mucho la máquina, ¿vale? es decir, no escatiméis en gastos en lo que se refiere a la fuente de alimentación porque es muy importante, es decir, es lo que hace que la energía estática la convierta en, no, la dinámica la convierta en estática, entonces es muy importante, ¿vale? este apartado es muy importante así que bueno, una de 38 euros, muy muy buena, la verdad es que he pillado una bastante buena de 500, aquí está, el voltaje, etc, etc, y bueno, ahí está, ya está, no sé qué más deciros, es ATX obviamente y ya está, no creo que pueda indagar mucho más, si veis algún detalle, alguno más que añadir más RAM o otro tipo de RAM, o cambiarle la placa por una más barata con DDR3 en vez de DDR4 hay un montón de posibilidades, yo he visto la que mejor, la que más me ha gustado, obviamente el procesador hay más baratos, pero bueno, he visto el mismo procesador o procesadores que valían 70 euros o sea esto, y eran un poquito peores, es decir, los gigahercios tenía uno 3, el otro 2,9 pero bueno, esto ya vosotros podéis decirlo en los comentarios, yo siempre en estos vídeos os voy a pedir que comentéis mucho porque me gustaría ver vuestra opinión, es decir, si mejoraréis algo, la caja o algo, el procesador uno mejor o uno peor, o dos discos duros, o más memoria RAM esto siempre es, pues, eso, discutible, así que me lo dejáis en la descripción del vídeo y sin nada más que decir, muchísimas gracias por estar otro día aquí conmigo y hasta la próxima, chavales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!